hola andrés todo bien todo bien pero que me dé la patita a decirnos que me duele el cacho a la barre es que el man está acá el man está allá en todo el retorno de la de la quera en la montaña pero voy a ir por él 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 si hay ya me había abajo todo bien que hay uno arriba voy a ir por él voy a ir por él de arriba uy no hay uno con silencio voy a ir por él 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 ahora se ha engorrado el chaleco ahora se ha engorrado el chaleco voy a ir por él Gracias por ver el video. 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 Gracias.